Como si el dinero te lo ganaras Como? Como? Nada, nada Como si el dinero te lo ganaras Pues claro que me lo gano Como te lo ganas? Pues no, no se lo que hago pero me lo gano Jajaja Como si el dinero te lo ganaras Como? Como? Nada, nada Ah, que bonito